Y esto mismo, si lo hacemos en México, uno de esos hábitos buenos. Te voy a dar la que, una vaca que iba a parir. No hay más. ¿Verdad, José? Bajo una yunta de Cebús. Mira, le dieron su servicio a los magueyes. Vi que como que era una... No, es un lío, mano. Chequeó. Y luego vuelve a venir otra vez. Oiga, pues ¿cuántas veces nos empieza a chequear?